Buenas a todos, hijos del nexo, sangre y gloria nos aguardan Hoy vamos a jugar con nuestro compadre Alaraq, ¿qué digo? Perdón, me estaba fijando en este tipo Bueno, vamos a jugar con The Haka, el recolector Y al visto, estamos jugando partidas rápidas y por lo visto, somos el único melee, obviamente Bueno, somos tres, pero este entra solamente para meter poderes Y el murky no es que haga mucho tampoco, mucha presencia No voy a gastar el poder Ok, 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 el Aramid Top Yo creo que podemos encargarnos de todo lo que es bot No habrá TF Obviamente, yo me voy a venir acá abajo Pero antes Voy a recoger mi Talento Ay, el trolazo El trolazo del orto Venga, venga Ahora sí, vámonos Oh, chiquita Se te viene Se te viene No te me escapas No te me escapas Yo tengo velocidad ¡Listo! Ah, mi kill Papá, mi kill Me están queriendo quitarle aquí Le estoy desgraciado Pues, se exige un poco lento Pero no pasa nada El objetivo es que lo metimos Así que Todo tranquilo Venga, deja, quita Demostremos de aquí Estamos hechos Mientras Alarak Mi kill Está sentado arriba Perfecto ¿A qué hora salen los cofres? Estamos minuto 1.22 No sé, tal vez Ya salga ¿Ahora? ¿Tal vez ahora? Bueno, parece que ahora sí Hagámonos rapidingo Ay, lo bueno es que me está ayudando Alarak aquí abajo Haciendo Experiencia Y me está dando un poquito de esencia Venga, venga, venga A ver, mátalo, mátalo Quiero ver si me llega Sí, me llega, papá Me llega la esencia Y moneda, y moneda, y moneda Y vayámonos a pagar Pues no estamos tan mal, ¿eh? Oh, ¿dónde van chiquitas? No, que me lo matan Me lo matan Lo mataron Qué bueno que no le di la moneda A ese tipo A ver, nunca Aumenta la esencia de Eso, exactamente Venga, venga, venga Venga, 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 venga Por favor Venga Pero, ¿qué está pasando, Tim? No, me nos revientan Me siento Yo no puedo hacer más Lo peor es que tienen Siete moneditas Hola Adiós Eso fue bastante fácil Tienen cuatro monedas ¿Será que vienen a pagar? No, quiero esencia Necesito esencia Y necesito Más que toda esencia Ay, no hagas el corazoncito Ni modo Esto me vengo acá Dime que No, no hay nadie pagando Voy a sacar un poco más de daño aquí Excelente Uy, papá Yo me voy, yo me voy, yo me voy Mientras no me molesten Todo tranquilo Venga, matemos a estos muchachacos Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Excelente Excelente, excelente Venga, venga Yo se lo quiero A por el momento Esencia Me voy a servir más que todo Para aguantar Listo Hora de pagar Venga Este lo matamos Está solito Está solito Oh, qué buena Qué buena, papá ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde? Lenguetazo Y adiós Chiquita Esencia free, eh Eh, reducirse el tiempo Exacto Esto no estamos Creo que me equivoqué Con un talento Obtenemos Ah, no, no Está bien, todo perfecto Tenemos al Murquizaurio Haciendo experiencia En top Y en mid Vamos, vamos, vamos ¿Dónde? ¿Dónde? Papá, ¿dónde? Para que no quieras La próxima vez Faltarme el respeto, eh Este tralazo Venga, venga Que me peguen a mí Deja acá, por favor Eh, digo Alarak, por favor Deja que me peguen a mí 3, 2, 1 Excelente Venga, venga Ayúdenme a sacar esto Mátenlo, por favor Lo más rápido posible Y tenemos que alistarnos Para ir a defender Porque estos chamacos Ya tienen Los tributos Que, los tributos Que Diego le tienen Ay, estoy comiendo daño Ya tienen Las monedas necesarias Yo voy a pagar Sé que no son muchas monedas Pero algo es algo Uy, aquí sí, papá Casi te lo matas Incluso me da Ganas de poder venirme acá Podría venirme acá A ver, vamos a ver Si sale la jugada Oh, chiquita Bueno, no me salió Pero igual me agarré Las monedas Bueno, al menos Me saqué las moneditas Uy, no, no, no Listo Hola Hola Ah, voy a morir No Me descuide totalmente Por querer sacar Pinche esencia De estos esvidos Me descuide totalmente De aquí atrás Perdí 5 monedas Que ganamos del Del Kringris Bueno, renazco en 12 segundos No sé si me alcanza el tiempo Por favor, defiendan Deja, deja Te mueres, te mueres Chiquita Uy, perfecto Qué buena Buen combazo Buen combazo Ahora sí Ahora sí soy un dios De la destrucción Tengo mi talento De adaptación Ahora sí soy un dios De la destrucción Literalmente voy a aguantar Lo que no aguanta Ningún tank Pero antes que nada Ya completé mi No, me falta la misión Completo la misión Y voy a aguantar Lo que no aguanta Ningún tank Esta build es perfecta Deja que es Realmente Perfecta Thank you Esencia nomás Solamente Venga, venga No te los mates Chaval No voy a matarlos No voy a matarlos Porque creo que está Haciendo la misión Ahora sí Esencia fluye La esencia fluye Hermano Gracias, gracias A ver Prioridad Matar Ragnaros Imperius Que tienen 5 monedas Cada uno de estos Ay, papá No Avisabas Y va a venir Lo malo Ah, bueno Se fue Creo que podemos Rodearlo Sería excelente Sería excelente Si lo rodeamos Ay, Dios Me esquivaste Me esquivaste Desgraciado Me esquivó El grandísimo No pasa No pasa nada Bueno, bueno Estamos dándole Toquecito, toquecito Pero al final No hacemos nada De todos modos Uy Bueno, bueno, bueno Kill, kill, kill ¿No? ¿Dónde? No, no, no Quiero enterarme Quiero enterarme Por favor Ay, excelente Papá Mira lo que aguante Monedita, monedita Monedita Yo creo que reaccioné Un poco lento Pero ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Aguántalo Que ningún tanque Aguanta con Dehaka Bueno, tenemos Moneditas free Ragnaros 7 Kaltas 2 Esos 2 Pronto conocerán Eh Ah sí Tengo que pagar 8 Nos va a faltar ¡Uy! Pinche computadoras Llenas de Esrores Bueno, vamos a No sé si Salentizarlos Y aumentar el daño O reducir la armadura Los dos son bastante buenos Pero creo Creo, 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 creo Creo que me voy a ir Por Salentizarlos Y aumentar el daño De enjambre tétrico Más que todo Porque sí voy a poder Aplicarles Mi enjambre A toditos Cuando se junten Y Obviamente Generar Esencia Esencia vital Uy, mírase Qué pintoso caballo Creo que se quedó AFK Uy Voy, 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 voy Amigoskis Venga, venga, venga Venga Ay, qué bien Se lo mataron Donde ¿Quién quieres molestar? ¿Quién quiere molestar, amigo? Bueno, pues Creo que sigue aquí El este Creo que sigue aquí El Kael'tas No, se fue Sé que estaba AFK Me da ganas De presionar las líneas La verdad Estoy divagando Totalmente Estoy caminando Por todo lado Sin hacer muy shortita Pero Es porque tenemos Presionadísimos la línea Y bueno, ya no sé Qué más hacer Inicialmente Murky está haciendo su trabajo Pero Ojo, también Nosotros estamos ayudando A ver Para toda la gente nueva Puede que no conozcan Nunca, che Quiero ver qué es esto Ah, bueno Solamente es la marca del pirata Bueno Puede que no conozcan Pero puedes liberar Estos tiburones Si les haces click Constantemente Es genial Antes La mayoría de los mapas Tenían como Pequeños Easter egg Por así decirlo Libérate Willy Willy el tiburón Sote Bueno, es una orca En la película Pero aquí es un tiburón Bueno, saquemos Estito Y como les iba diciendo Antes En algunos mapas Habían Easter eggs Venga, venga Liberemos a este tipo Más Uy, pobre Tiene ensartado Diferentes Cosas en su cuerpo Listo Paguen, paguen Amigos ¿Ya se liberó? Sí, aquí está el cumpa Adiós amigos Se libre Solo que No sé cómo vas a vivir Con esos palos Pero igual Se libre Esto Para que me sea una monedita Algo Es algo, ¿no? Voy a venir acá Voy a venir acá Oh, chiquita Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ah, easy Chiquita easy Te maté Sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Entrate, entrate, entrate a la tierra Ay, esencia gratis Esencia free Tranquilo campeón, no me estrenes Yo no te estoy molestando Desgraciado No puedo pegarte Yo no te estoy molestando Tomas esencia free Matemos a Lobesna Que va a querer seguro saltar el desgraciado Listo, matemos a Caltas Aquí está, aquí está ¿Dónde? Ay, chiquita, se muere Qué buena, papá Qué buena Está molestando a este tipo, ¿no? Vamos a esto Ven, chiquita ¿Dónde te quieres ir, papá? Otra kill Uy, no, no, no Eso no, no te lo perdono No te lo perdono No te lo perdono Hermano, no te lo perdono No te lo perdono Y sí Buena, buena, buena Pues aquí estamos farmeando daño Uy, me esquivaste Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No eran tres tiros Bueno, sí estamos un poco Jodidius No tenemos Bueno, ya hemos ganado Espérame, espérame, espérame No ganes ni Toma Toma Toma, papá Toma Y me voy Adiós Que sean felices Que sean felices Que sean felices Amigos Que sean felices Ay, Dios mío No Caramba Aguanté como los dioses, pero ¿Y qué está haciendo mi team? Bueno, ya hemos ganado Literalmente los Si tenía ulti Ya Ya valieron O sea Les hubiera aguantado toda la vida Hasta que salga todo mi equipo completo Y vengan acá Hasta que saquen todos los mercenarios Saquen el boss Y paguen las monedas Les hubiera aguantado Pobres compitas ¿Quién es este? Es Matrix Erbechi Y Ayan Murloc Qué rico nombre Buen Nick Buen Nick, amiga Lástima que te vas a morir En 3, 2, 1 Adiós Pues nos quieren dar vueltas Pero está Un poco difícil Yo creo que este cuate Va a venir por acá Supongo Bueno, la moneda Es el que tiene Todas las monedas Junto con Ragnaros Que están aquí Bueno, ¿Qué va? ¿Nos la jugamos? A ver, venga Vamos a aguantar acá Nos la vamos a jugar Supongo que vendrán O Quieren Tal vez venir a pagar Supongo No, están aquí abajo Bueno, iré a ganar Un poco de esencia Tenemos 18 monedas No, ya ganamos Voy directamente a su base Corre de jaca Corre No paguen, desgraciados Venga, venga, venga La última batalla del siglo ¿Dónde están? Excelente, papá Excelente Me llevo Me llevo la kill No ganes No ganes ni Ah, qué rico Qué buena partida Me encantan Las partidas así Sí Victoria Bueno, nos salió en pie El Araraco Pero está bien, está bien, está bien No me quejo, no me quejo Pero yo tengo que estar mínimo acá Obviamente Y voy a votar por Por Murky Me gustó lo que hizo el trabajo Ah, qué buena partida Me encantan las partidas así Bueno De todos modos Si quieren ver la build Las enseño rapidito Esta build siempre Casi siempre La utilizo para de jaca Es una build fija que tengo Más que todo Porque lo vuelve literalmente Tanque a esta cosa Se lo vuelve duro Hace daño Y si este talento Lo cambias por el que baja armadura Pues Ayudas A tu equipo De una manera que No te la puedes creer Bueno Talentos De generación de tejidos Acechador de héroes Simbionte Adaptación Acechador feroz Ah, simbiosis Perdón Garzas tuneleadoras Y cambiar es sobrevivir Bueno Nos quedan 9 segundos Así que Me despido Y Bueno Me despido Se despide su jefe de guerra Ufgark Hasta la próxima Más Apartad Tanque a esta Quar die